Música Ah, por fin llegamos a Puerto Real Ah, por fin llegamos a Puerto Real Tras mucho trabajo y gato de relente Vuestro segundo puente pudimos terminar Y una vez terminado y casi sin aliento Fuimos al ayuntamiento para poder cobrar La TEO no paga, la TEO no paga, la TEO no paga, la TEO no paga Para cobrar pillen, imagina del tiempo Llegase un momento a vuestro carnaval Y me da cuenta ya que esta es la cosa chunga Que la crisis es profunda y tampoco voy a cobrar La TEO no nos paga, la TEO no nos paga, la TEO no nos paga Y no nos paga, la TEO no nos paga, la TEO no paga ¿Acaso la humanidad ya no hay albóndiga? ¿Dónde voy yo a la paz si no hay albóndiga? Nosotros en el futuro tenemos superguantes que hacen la beca solo y así se termina antes. Te sirve como herramienta, por ejemplo una blanca teque, tú solo con la postura en el guante que haces el boquete. Si coja algo radiactivo el guante no se erosiona, si te equivocan los planos el guante sirve de goma. Si vas a cargar bloque el guante es un patinazo, te lo levantas solo y lo encaja de mamazo, pero hay que dejarlo puesto el resto de la semana. Y el guante es un coñazo para la vida cotidiana, ¿por qué? Para escribir un guasa, tú escribes trae una guitarra y el guasa manda, trae un par de cuartos, y pa' pelarte la gama, y pa' pelarte la gama, y pa' pelarte la gama el guantecito, no veas tú que guasa. ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! ¡Vámonos! Son de Jamme, haciendo el proteíno, que ha hecho caura, menos una que lleno aquí abajo, que se pone dura. Cuando el puente terminé, hasta papel de paro yo no fui pa' la linea, al llegar a la ventanilla, me contaba un funcionario, que me atendió de maravilla. ¿Quién? ¡Mit! ¡Se ha ido! Siento que me quitaron un pedazo de mañana cuando veo el papelito Ahora estoy desayunando y te estoy imaginando Con la tostalita untando y soplando el café Luego sé que toca el ratito para el crucigrama Luego toca la gestión de una multa a tu hermana Yo no esperaré a que termine de tomar café Y a que termine su doble también Llámese tu vida porque el móvil te suena otra vez Sé que a tu novia va a que a la embargo Y que tu suegra dice morder He llegado a las nueve y quedan dos minutos para hacer Siento un dolor aquí en la barriga Que se hunda la cosa con vida Siento que es que me peo Te regozo, recorre, todo mi cuerpo Cases, moscas, terpino y manzanilla No me acomodo, duele aquí de atrás Yo me vuelvo, no me hace fatigar Recorri Por la crisis me aumentaron la jornada Y a una chacha pa' ayudarme Yo llamé La chabala no le ha limpiado en su vida Pero cuando vi su chacha le tiró la contra de La chacha de mi chacha No vea como está Se sube a el discarbono y le digo ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! Me gusta el cantera La casa llena de mierda Pero ni eso me da igual Ha pasado por doscientas anellas Aguantó la gripe, hay gripe B Rehuma, diabetes y artrosis Le echó cianuro en el campe Pongo alfiler en el somie Cuesta creer Pero ella sigue igual Una suegra para toda la vida Una suegra para toda la vida Y la mía hoy me va a enterrar Una suegra para toda la vida Cuando veo paseando a una pureta Paso yo del andamio y me hago buena Comienzo siendo dulce, suave y meloso Pero vino la chacha Y me pongo nervioso Esos ojitos tuyos a mí me merecen Y esa boca ya tuya me la pone pieza Tus ojos no cereza, tus mejillas manzanas No me ha quemado el andamio y me hacía con mi banana Si una noche hace frío yo te ofrezco mi estufa No llevas la bromina pero igualmente se enchufa Cuando yo te veo tanto y se brindumbra ese moño No te vayas a enamorar Y yo nada más que quiero traer Que al niño que se viene con palo levo entre los pinos Me parece que el pisco es la moto con el chino Si no tiene astigmatismo, ve borroso y vacilente El pisco tiene un ojo en cuenta y no ve directamente El pisco, el pisco, el chino, el chino Tiene en vez pino El pisco frena poco y encima ven malamente Llega tarde y para colmo el viento sobra de frente Visco, visco, frena, frena Que ya está contra la acera ¡Cuida, cola! ¡Oh! ¡Cormigonera! Hoy la visto en un video trajinando Dime que estaría pensando Conceala de mi amor No borraste ese video por olvido Y todo el mundo vio conmigo Conceala de mi amor Conceala, conceala, conceala déjate de dedeo Conceala que sos tan feo Imagínate tú que es la feo Que no tiene la que ver Que la izquierda y la derecha igual te la va a meter Ahora por punto Te sube, diva, 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 diva Te sube, diva ¡Súbo! Te sube, diva, 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 diva Te sube, diva ¡Súbo! Ahora sube la izquierda Y dame la derecha La izquierda La derecha ¡Otra vez! La izquierda La derecha ¡Otra vez! Te sube, diva, 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 diva Te sube, diva ¡Súbo! Te sube, diva, 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 diva Fuera pensiones, fuera subvenciones, fuera subvenciones Con lo que mandan, con lo que mandan, recatan la banquia, recatan la banquia Y los sueldos poco a poco abajo, 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 abajo Y el IVA es la fuerza de IVA De su oliva, lima, lima, de su oliva De su oliva, lima, 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 de su oliva ¡Muchas gracias! Tengo que estar terminado y como ya me hemos dicho Vamos a pasar la canuta para poderlo cobrar Y como ahora los de Bantia no quieren prestar dinero Hemos hecho un libretito para poderlo financiar ¡Oh, oh, eh, oh, eh, 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 oh! Ese es un mosca delito, vente conmigo a brindar ¡Oh, oh, eh, oh, eh, 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 oh! Y me sacando el dinero que me lo va a comprar Hasta echame otro vasito ¡Estamos en carnaval, que no me muevo del sitio! ¡Estamos en carnaval! Y comprate un libretito ¡Estamos en carnaval! ¡Estamos en carnaval! ¡Estamos en carnaval! ¡Estamos en carnaval! ¡En carnaval! ¡Bravo!